¿Esto es un salón de uso múltiple donde ellos comparten actividad entre todos los que están alojados en el mismo programa? ¿Esto sería como el lugar donde cocinen? Sí, sí, ahí tenemos un sector de cocina donde dejan los utensilios. Bueno, esta sería una celda, son todas iguales. ¿Qué clase de celda es esta? ¿Cómo se define? Bueno, es un alojamiento unicelular y húmedo. ¿Por qué húmedo? Esto tiene que ver con los servicios que tiene dentro del alojamiento. Es decir, nosotros vemos acá que tenemos para lavarse las manos, tienen agua. Esto es como el lavabo que se suelta. Claro. Y después tenemos los sanitarios también que... Esto acá, que está al lado de su cama, es exclusivo del preso que está... Es exclusivo, exclusivo para él, sí, sí, sí. ¿Tiene un horario para levantarse? Sí, esto se levantan a las 8 de la mañana, comienza la actividad. A las 10 de la noche se cierran las celdas y los días, sábado, domingo o previo a un feriado, se le da una extensión horaria de una o dos horas más. Acá en el pasillo también hay cámaras. Sí, es un sector de tránsito permanente y común a todos los internos. Así que está monitoreado justamente por ese... ¿Las puertas se abren con un sistema automático? Las puertas se abren en manual, se abren manual, sí. ¿Corren sobre una... Sí, sobre una guía. Tiene un sistema de guía donde se cierra. ¿Y cómo se traban? Esto se traba así y tiene una llave después. ¿Esto para qué es la puerta de la celda? Esto es una mirilla que tiene en todas las puertas de la celda, donde el celador en la recorrida permanente que tiene puede verificar el estado de la persona que está alojada en cada celda. Acá tenemos el patio. El patio donde ellos pueden utilizar para hacer esparcimiento durante el día. Bien, ahí hay un arco de fútbol, veo, y... Sí, 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 ellos generalmente lo utilizan para hacer deporte, gimnasia, caminatas. Cada interno que es incorporado al programa no tiene ni más ni menos beneficios que otra persona que está incorporada a otro tipo de programa. Esto, si el preso no quiere usar el baño de su celda, viene acá. Sí. Este es el sector de ducha. Aquí es donde se duchan los presos que están en este módulo del IRIQ. Sí. Sí, acá es donde se ducha. Acá los bebés tienen jabón, champúes. Sí. ¿Y acá se rotan los turnos para bañarse? Sí, sí, sí. Sí, ellos hacen un diagrama y se van turnando. Sí, 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 sí